Dos besos, dos sonrisas, de la y hasta el alma Dos besos, dos besos, mal alma En mi alma hasta el beso que pudo ser Tú, tú, ahora a quién A quién le dejarás tu amor, a quién le quedará el recuerdo de mañana A quién le pasaran las horas con calma Luego del silencio, que se hará tu cuerpo Se detendrá el tiempo solo a sudar Pasará mi corazón a tu cara Sería que acabará la voz, yo no lo vende Ahora a quién Ahora a quién Ahora a quién Si no soy yo Me miro yo en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa, en verdad Y hasta el alma No beso, no beso al alma En mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora a quién Yo no soy de siempre estúpido Ahora a quién ¿A quién será el que te besará Y mil caricias te brindará Ahora a quién Yo no soy de siempre estúpido Ahora a quién Mi intento fue solamente amarte Quien te interparece de adorarte Ahora a quién Yo no soy de siempre estúpido Ahora a quién Ahora a quién Hay divertido que escribirá poemas y cartas Y botará sus hijos sin falta Ahora a quién Yo no soy de siempre estúpido Ahora a quién Yo no soy de siempre estúpido Yo no soy de siempre estúpidas Además de mi diálogo Bien yo no soy de siempre estúpido